Así mismo Sara, muy buenas tardes y hablamos con la Directora General de Migraciones con respecto a lo que fue una evaluación de este primer día de la reapertura de las fronteras con el Brasil y específicamente lo que tiene que ver también con este conflicto que se dio con taxistas y mototaxistas. Decía Ángeles Arriola que esto se dio evidentemente por el cumplimiento que estaba haciendo la Marina del Protocolo que tenían antes de este conflicto y decía, conversaron con las autoridades de salud, principalmente con el doctor Guillermo Sequera, para rever esta posibilidad y que se dé esto que ya estaban mencionando. Las 24 horas de entrada y salida para con nacionales específicamente, dado que hay muchos taxistas, mototaxistas que hacen el traslado ya cercano a la hora final, a la hora del cierre para los extranjeros para que ellos puedan regresar con posterioridad a este horario. Y también la cantidad impresionante, hablan de 8000 vehículos nada más que decía Ángeles Arriola, hay que multiplicar por entre 2 y 3 pasajeros cada uno que es el máximo de pasajeros que podían viajar, pero escuchamos, la evaluación que hace Migraciones con respecto específicamente al caso de Ciudad del Este. La evaluación es bastante positiva, desde las 5 de la mañana empezaron a ingresar muchos brasileños, en su mayoría desde un principio quienes eran los dueños de comercios, que trabajaban ahí en los comercios y posteriormente se empezó a dar estos extranjeros para turismo de compra, se hablaba de 8000 vehículos, hablaba la doctora Teijen y a eso hay que multiplicarle por 3 personas porque la mayoría de los vehículos venían con 3 personas dentro de los vehículos que era el permitido, eso implica un volumen bastante importante. El ingreso de paraguayos se dio también 124 con nacionales que regresaban desde el Brasil, que hicieron toda la documentación correspondiente, que son los que cruzaban más allá de los 30 kilómetros y de extranjeros se dio 111 extranjeros que ingresaron también al país de distintas nacionalidades, no solamente brasileños, que vinieron en carácter de turistas y otros para venir a residir en nuestro país. La Marina por orden, obviamente superior y cumpliendo el horario que estaba dispuesto en el protocolo, cerraron, bloquearon la entrada del puente y en su mayoría quienes estaban aguardando para ingresar eran mototaxistas y taxistas que fueron a dejar extranjeros en Foz y estaban retornando. Bueno, después un consenso que realizamos dentro del CODENA se decidió y se habló con la gente de salud. Conversando con el doctor Sequera, él habló de dejar 24 horas el ingreso para los con nacionales, ¿verdad? Y con respecto a esto, evidentemente haciendo un cálculo matemático, hablamos entre 16.000 y 24.000 personas que ingresaron, en este caso la mayoría de ellos compradores, personas que vienen de turismo de compras específicamente. Un número muy inferior, pero nada descartable. Es el que se dio, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero y también en Salto del Guayra, dos ciudades que también tuvieron la reapertura de las fronteras y también hicieron una evaluación con respecto a estas ciudades que tienen la diferencia de que no tantas personas, no tantos con nacionales, por ejemplo, regresaron. En este caso, ningún con nacional regresó a Paraguay a través de estos puestos fronterizos y tampoco extranjeros que se quedaron a recibir o a hacer un turismo más extenso en Paraguay. Salto estuvo menos movido que Ciudad del Este, pero manifestaba justamente el presidente de la Cámara de Comercio, el señor Stanley, que ellos estaban satisfechos. Hablan de entre 1.800 y 2.500 personas más o menos que ingresaron. Ahí no se registró ingresos de extranjeros para fines de turismo y demás, ni de con nacionales que estaban regresando, al igual que en Pedro Juan Caballero, que tampoco se registraron ingresos de extranjeros ni con nacionales con intenciones de quedarse, ¿verdad? Pedro Juan también estuve viendo que el presidente de la Cámara de Comercio habló de un volumen muy importante de personas, que era lo que ellos estaban esperando, que todos los comercios, sobre todo los shoppings más grandes, estaban con muchísima gente. En Pedro Juan Caballero nada más se habla de alrededor de 8.000 personas que ingresaron, como señalaba la directora general de Migraciones. Y esto importante también es que ya señala el protocolo y que estaban señalando ustedes lo que tiene que ver con el paso peatonal que se va a habilitar dentro de 15 días y después de 15 días más, es decir, dentro de 30 días se va a hacer una evaluación de la situación epidemiológica que se vive en la frontera y a partir de ahí, evidentemente, tomar alguna otra decisión. Con respecto también a la Argentina, todavía es muy complicado, ya señalaba la directora general de Migraciones, se está haciendo el acercamiento con las autoridades argentinas, pero hasta el momento todavía de parte de ellos no hay una respuesta concreta de cuándo podría abrirse la frontera, teniendo en cuenta ya, evidentemente, la situación complicada que también está viviendo la Argentina con respecto a la pandemia de la COVID-19.